Bueno, pues muy buenas tardes. Otra vez otro jueves con nosotros en China Markets, el programa que hemos diseñado para establecer y promocionar las relaciones entre España y China. Un programa donde queremos sobre todo tocar experiencias, tocar con esos expertos y esos expertos que nos van a dar el contacto con los mercados chinos, con los diferentes sectores, la relación entre ambos países bilateralmente, tanto inbound como outbound y para ello siempre contamos con expertos que nos puedan dar ese feedback, que nos puedan resultar en estas charlas, que nos puedan resultar productivos y de valor añadido. Hoy contamos con Laura González Escalleda, es directora de Marketing y Expansión Internacional en High Guest Consultants, que es una empresa con muchísima experiencia en el sector y que obviamente hoy nos va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias en este mercado. Lo centraremos básicamente en tres áreas fundamentales que yo creo que donde Laura nos va a poder amplificar los conocimientos que tenemos. El primero va a ser el turismo, donde ella ha trabajado incluso, bueno, parte de sus estudios de posgrado han sido realizados en esa área. Hablaremos también de emprendimiento tan importante en los dos ecosistemas y hablaremos también un poco de esa comunidad de empresarios chinos en España que es tan relevante. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, muchísimas gracias por contar conmigo. Siempre es un placer que la comunidad española, que tan vinculada estamos con China, nos apoyemos. Y por eso me hace especialmente ilusión ser parte de uno de los primeros programas de esta iniciativa que considero muy necesaria y más ahora, que parece que la economía vuelve a resurgir, sobre todo en temas de internacionalización. Efectivamente. Lo que intentamos básicamente con el programa es, digamos, acercar estas dos culturas de negocio tan diferentes y que están, digamos, de alguna forma condenadas a entenderse, ¿no? Especialmente la relación entre España y China de aquí hacia allá, porque una parte importante de nuestro empresariado va a estar centrada en China como un mercado prioritario en los próximos años. Para empezar vamos a hablar un poquito del turismo, ¿no? Ese sector tan importante en España, donde siempre hemos visto que el turismo y la relación entre China y España, digamos, no es tan avanzada como en otros países. Y explico un poquito esto porque es importante, ¿no? El turista chino en general no busca lo que normalmente los europeos buscan en España, ¿no? Y eso, de alguna forma, para nuestra oferta turística tenemos que adaptarnos. Tenemos otra oferta que no es sol y playa, pero es cierto que los chinos, el turista chino en principio no iría en esa vertiente. ¿Qué nos puedes contar en tu experiencia, Laura, sobre el turismo? Lo primero de todo, ¿no? Que es lo que más llama la atención y que todavía algunos no entienden, es que el turista, el turista chino, cuando viaja y elige el destino, lo último que busca es el turismo de sol y playa. Y sin embargo vemos que muchas iniciativas españolas siguen tirando, ¿no? Por esta vertiente. Hace poco en una entrevista que la última que hiciste Ernesto Cacavale, que es un gran amigo mío, también reforzaba estos puntos, ¿no? Del potencial que tiene España para atraer al turista chino, que todos nosotros que llevamos años trabajando con este desarrollo de ideas defendemos y que sin embargo aún no están tan explotadas como podrían ser. Este es mi punto de partida y me gusta ser muy sincera. Existe un gran potencial para atraer a un turista que nos interesa en términos tanto de cultura como monetarios y mucho por explorar. Partiendo de esta idea, dentro del turista chino, como tú señalas, ¿no? Hay distintos tipos de comportamiento. Y sobre todo, ¿no? Lo que es importante diferenciar son las clases de turista chino. Como en total, ¿no? Hablamos de más de 57 etnias distintas a las de turista china, no vamos a entrar en materia de cómo se comporta cada uno. Pero es una decisión que es muy importante, que es que el turista chino que viaja es el turista o de clase media o el turista de clase media alta, tirando a alta. Mis estudios, cuando comentabas, ¿no? Esa parte que tantos años enfoqué, que tantos años entré en realizar una tesis de fin de máster que confirmase, ¿no? El potencial de Madrid para atraer a este turista chino. Yo lo centraba en el comportamiento de lo que viene siendo este turista de clase alta. Primera peculiaridad. El turista chino, cuando viaja, lo hace por al menos un periodo de 14 días. Importante. Importante dato porque eso lo que nos da a entender es que es un turista que se desplaza, que no va a un único destino y se queda ahí, no, sino que el recorrido que hace es un recorrido muy interesante para explorar sinergias. Segundo, y súper importante, el turista de lujo, el turista de lujo que viaja, que viene a España, en 2017, son los datos que yo cuento ahora mismo, se dejaba al día un gasto medio de 2.000 euros. Estamos hablando de que frente a un turista, ya sea de origen europeo, un alemán, un noruego, la comparación es bastante alta, ¿no? Y solo ya con estos datos ya ponemos en la mesa el interés, al menos, que genera. Es muy importante. Yo creo que el tema del gasto medio, yo creo que es una lucha del sector turístico en general, ¿no? Ya desde hace tiempo hay como iniciativas, especialmente en Baleares, querer escapar un poco de ese turismo, digamos, de sol y playa, de 200 euros semanales, todo incluido en Baleares o en Canarias. Y la oferta también se está adaptando a ese nuevo paradigma de turismo que se quiere conseguir. Y es cierto que la oferta para el turista chino, obviamente, en la costa española va a ser complicada porque, como tú dices bien, no es un turista que busca sol y playa. De hecho, bueno, el concepto ese de ponerse moreno que para los occidentales es tan interesante, para ellos es una aberración, ¿no? O es algo que, obviamente, no está entre sus preferencias. Pero el turismo cultural, sí. Y lo que dices del gasto medio es fundamental. Lo que busca España y otros países también competidores en turismo es, básicamente, atraer a ese turista que hace un gasto medio alto. Los gastos medios que nos hablas son espectaculares comparado con el turismo británico, por ejemplo, ¿no? Eso, por supuesto. Y luego ya si lo extrapolamos al porcentaje total de población, estamos hablando de que, bueno, en 2017, el número total de habitantes chinos era de 1.300 miles de millones. Ahora estamos hablando de 1.398 miles de millones. De ese porcentaje, de ese total de habitantes, 300 millones son de clase alta. Si conseguimos captar, al menos, a una pequeña, digo pequeña, por no ser aquí pretencioso, ¿no? Parte de esa población, el retorno de la inversión es exponencial, quiero decir. Es un árbol todavía, parece que obviamos este dato, ¿no? Sí, yo creo que, además, el gobierno chino también y las iniciativas, hay bastante relajación con la salida de nacionales chinos al exterior, y más en el sector turismo, ¿no? En ese sentido, que hace unos años podría suponer cierta opacidad y decir, bueno, realmente es complicado, ¿no?, el que el turista chino salga de su país y viaje de una forma, pues, digamos, más discrecional, ¿no? Un poco a su libre albedrío. Ahora mismo no ocurre. De hecho, primero, tienen el capital para salir de turismo y están ávidos por conocer, no digo imitando, pero sí con lo que pasaba a lo mejor en los años 80 y 90 con el turista japonés, obviamente, siendo culturas muy diferentes, quieren ver eso. De hecho, a veces en las ciudades nos encontramos con turistas que la gente sigue pensando que son japoneses, o que no diferencian bien, ¿no? Y realmente ya son turistas chinos, ¿no? Y en muchos restaurantes de lujo, de Madrid o de otras ciudades, nos encontramos ya que muchos de los comensales ya son nacionales chinos, ¿no? Con lo cual vemos cómo existe esa posibilidad de gasto medio, ¿no? Y eso es muy importante. Piensas, Laura, que la oferta que tenemos ahora mismo en España del sector turismo, que está, ya digo, muy centrada en Europa Occidental, sobre todo, pues, son nuestros clientes, ¿no? Aquí vienen, fundamentalmente, británicos, alemanes y franceses, italianos, y luego lo que tú decías también, ¿no? Pues los noruegos, etcétera, etcétera, ¿no? Piensas que lo que tenemos de oferta, y mira que culturalmente, nunca incluimos la oferta cultural, ¿no? La oferta de interior. ¿Cómo lo ves eso adaptado al mercado de China? ¿Cómo ves que los chinos ven esa posibilidad en España? Porque a veces nos relacionan solo con fútbol, toros, flamenco, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, lo primero de todo, ¿no? Señalar que, como friki, ¿no? Del comportamiento de este turista chino que ya vengo años, ¿no? Estudiando, creo que España tiene una oportunidad muy, muy grande y mucha oferta, ¿no? Que ofrecen en cuanto a sus intereses. Sí que es verdad que también no podemos obviar el hecho de, por así decirlo, ¿no? Del comportamiento que ha supuesto en los chinos el COVID, pero sí que es verdad que ahora mismo la tendencia y el comportamiento indica que los datos y porcentajes van a ser mejor, ¿no? Dicho esto, ¿qué creo yo que tiene España por ofrecer a un turista chino de clase alta? Lo primero de todo, ¿vale? Con porcentajes. Cuando un turista chino elige el destino, lo primero que busca, en concreto un 26%, ¿vale? De este turista que quiere viajar, busca que la ciudad sea referente en compras. Para un, para un, es así, ¿no? Lo decía Ernesto, lo decía Carlos en otra entrevista y lo llevo diciendo yo tres años, ¿no? Es lo primero que le llaman chino. ¿Pero por qué? Porque para él comprar el lujo en una ciudad de donde venga esta marca, como por ejemplo en España un Loef, ya es una experiencia totalmente distinta que comprar ese Loef en París. Por tanto, ese es su primer dato. Muy bien, fantástico. Perfecto. Pues ese, captar ese cliente, ese cliente va a ser fundamental. Pues, Ale, al hilo un poquito también de este, a no ser que quieres añadir algo más sobre el turismo en China. Yo quiero terminar diciendo un dato, ¿no? Y es que 26% se fija, ¿no? En ciudad destino de compras, 14% se centra en la seguridad del país, 12% en la herencia cultural y un 12% también en cocina. Esas cuatro, ¿no? Por así decirlo, características, creo, y pongo la mano en el juego, que España las cumple con creces, ¿no? Yo creo que ese perfil es ideal. Yo creo que sí, ahora mismo al Ministerio de Industria, que básicamente es quien lleva el área de turismo, le dijeran, ¿cuál es el perfil ideal de potencial turista para España? ¿Hacia dónde nos gustaría ir? Yo creo que esos cuatro elementos serían el perfil indicado. Y a ver si hay suerte y nos escuchan, entonces. Claro, y además es un perfil que es, digamos, no estacional, ¿no? Que eso es algo que ahora estamos viendo un poquito en Canarias y en Baleares y en la costa catalana, valenciana, etcétera. Que la estacionalidad hace que tengas que concentrar en tres meses el futuro de todo tu negocio, ¿no? Fundamentalmente, Canarias es un poco diferente, pero en general vimos como la pandemia ha sido un desastre absoluto. El poder desestacionalizar ese turismo es fundamental. Imagínate ese otoño o esa primavera pudiendo traer turistas chinos a ciudades culturales, llámese Córdoba, Sevilla, etcétera, Toledo, etcétera. No, y sobre todo en este contexto, y aunque ya lo estemos un poco extrapolando, ¿no? Se ha visto que el chino ahora mismo sigue buscando estas características cuando viaja, pero ahora ya, y con más frecuencia, está eligiendo destinos dentro de China continental. ¿Qué quiere decir esto? Esto que lo hemos estado siguiendo estos meses. El avance exponencial de Hainan, ¿no? La isla de Hawái chino. En dos años, la última vez que yo estuve en China fue año y medio, creo ya. Es una isla que ha cambiado, ¿no? Antes solo veíamos rusos y ahora ya es un turismo masivo, es una construcción que casi llega al más desarrollado de Shanghái. Y ahí notamos que los comportamientos están cambiando. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que esta primera área, yo creo que hemos dado algunas claves muy interesantes sobre, además sobre un sector que para España es tremendamente fundamental. Y ahora vamos a hablar un poquito de emprendimiento, que también tiene que ver bastante con el turismo, obviamente. Puede tener una relación determinada. Pero el emprendimiento, que es algo que llevamos como 15 años hablando y promocionando en las diferentes plataformas, en escuelas de negocio, a través de la administración, comunidades autónomas, camas de comercio, etc. Todos estamos con la palabra emprendimiento, ¿no? Como si fuera ahí una especie de entelequia que no somos capaces de abordar. Y el emprendimiento, si tiene un adjetivo o por lo menos un gentilicio, podría ser perfectamente chino. ¿Cómo ves tú el emprendimiento, la cultura del emprendimiento en tu experiencia en China y en España? Si puedes establecer un paralismo, porque nos puede dar algunas claves interesantes. No, por supuesto. Yo como toda, bueno, no como todo joven, ¿no? Pero como millennial sí que he tenido ese interés, ¿no? Por emprender y por ese gusanillo, por conocer las distintas culturas y oportunidades que hay. Sí que creo, en la línea de lo que dices, que la palabra emprendimiento se ha utilizado tanto que hoy incluso ya llega a tener connotaciones negativas. Que esto es algo muy peligroso. Dependiendo de la cultura en la que estemos hablando, estamos hablando de emprendimiento o de algo parecido, pero que no tiene el mismo fin. Dicho esto, lo que sí puedo comentarte, ¿no? Es que, bueno, mi experiencia por España, mi experiencia por Estados Unidos y mi experiencia por China. Lo que en China se ofrece y se está dando a emprendedores, a gente con ganas de crear oportunidades, inercias y negocios, es un abismo, es un abanico de muchas más oportunidades de cualquier otra cultura. Esa es la realidad, ¿no? Yo parto desde este escenario. Hay gente más crítica y gente menos, pero yo sí parto de ahí. Hombre, hay un caldo de cultivo. Y luego hay que irse a raíces históricas. Vamos a ver, esto, bueno, no se trata de una clase de historia o de geografía social o de geopolítica, pero es cierto que si vamos a la creación del comercio, una de las culturas que antes desarrolló el concepto de comercio, de emprendimiento, por llamarle así, un concepto más del siglo XXI, ha sido la cultura china, ¿no? Y otras culturas, en este caso también de Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mucho antes de que nosotros, o digamos los occidentales, tuviéramos conocimiento de ello, y antes de que Holanda y Reino Unido en el siglo XVIII le dieran un empuje. Pero es cierto que China siempre ha sido tremendamente comercial. De hecho, crearon la Ruta de la Seda, etcétera, etcétera, que vertebraba un poco la relación comercial a gran escala, ¿no? En ciertas épocas de la historia. Yo, mi experiencia personal es que va un poco en ellos, ¿no? Son personas que normalmente tienen un carácter de emprendimiento. Y las autoridades, por ejemplo, y eso lo sabemos, ¿no? Las posibilidades que la administración china, la americana también, pero de una forma más privada, ¿no? Yo creo que a los americanos en Estados Unidos no hace falta, por decirlo así, que la administración esté detrás, porque normalmente no existe la administración. Entonces ya por ellos, ¿no? Pues el emprendimiento les sale. Pero es cierto que en China además tienen un concepto que es el apoyo de la administración. Y esos planes quinquenales donde se establecen los objetivos y los goals para los próximos años. ¿Percibes que desde la administración, qué se puede hacer, en tu opinión? Y viendo España, un reflejo de lo que ocurre en China o en Estados Unidos. ¿Qué crees que se debería hacer para ese emprendimiento? Bueno, lo primero que yo estoy siempre defendido, ¿no? Y esto te das cuenta cuando estás ahí, ¿no? Que es la importancia de las sinergias. Es decir, que en el entorno de emprendimiento se creen sinergias entre ya sean centros de negocio, ya sean hubs, iniciativas del gobierno, aquí en España, con la administración de allí, pero que siempre sea por el beneficio común, ¿no? De emprender entre ambas culturas, entre ambos países. Allí, los que lo hemos intentado, ¿no? Por ahí nos damos cuenta que cuando decidimos adentrarnos en el entorno aceleradoras, ¿no? En el entorno de hubs, hubs de emprendedores, las oportunidades que se dan y el acompañamiento desde una primera etapa, ¿no? Una etapa más prototipo, beta, de cualquier startup hasta un desarrollo, es alucinante. Y eso es un poquito el comportamiento. Tampoco quiero entrar en materia, ¿no? Y echar el rollo de cómo funciona un acelerador allí. Pero sí que creo que la estrategia puede venir vinculada en acercarnos más a ambos. Sí, yo estoy también por ahí en esa línea, ¿no? Yo creo que ya el concepto de aceleradora y lo que les gusta además el concepto de accelerator, que siempre lo tienen en la boca, ¿no? Y eso es importante para ver el dinamismo de una sociedad. Los cambios allí son tan rápidos que ya más aceleradora ya casi va con el ritmo habitual de su comportamiento, ¿no? Nosotros en España, y me consta que tú también, en tu expertise también, y en tu trabajo habitual, el buscar empresas que quieran desarrollarse, emprender no solo en España, sino su entrada en China y llegar a conseguir unos socios locales, llegar a conseguir unos partners que de alguna forma valoren ese trabajo que se hace en el emprendedor español y su entrada en China, yo creo que va a ser un reto importante, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú? Aunque no entremos en ver lo que es una aceleradora, no vamos a meternos en temas muy técnicos, pero sí cómo ves esa relación entre una aceleradora española, una aceleradora china, ¿qué esperan los chinos? ¿Qué podemos ofrecerles a esa comunidad china? Pues, bueno, lo primero que ha señalado un hecho muy importante, ¿no? Y si cuando te adentras en torno a aceleradoras chinas, al final lo que tienes en la cabeza es todo el rato qué socio vas a encontrar, ¿no? Qué inversor vas a encontrar. Allí, por ejemplo, desde el principio se centran en encontrarte esa inversión, ¿no? De origen chino que te vaya a lanzar en esto. Obviamente, una aceleradora española, este trámite se complica. No ya por el hecho de la distancia, sino por las conexiones. Por eso es tan importante siempre saber cómo estás yendo a China, ¿no? Que esa es la primera pregunta que yo creo que nos hacen a todos, que es cómo encontrar al socio perfecto, ¿no? El gran dilema. Y ahí te ríes porque sé que te ha pasado igual que a mí. Claro. Yo creo que la empresa española, además, normalmente cuando estás hablando bien con emprendedores o con empresas ya más consolidadas, cuando aparece la palabra China siempre empieza un poco como a poner caras raras porque ha tenido una mala experiencia, pues haber querido entrar en China de la mano de alguien que ha tenido algún tipo de experiencia en China o que conoce a alguien en China que es así, que es así. Y al final, pues en poco tiempo acaban un poco, pues, digamos, decepcionados con su experiencia en China. Y es importante lo que decías, ¿no? Llegar a conseguir ese socio que no sea un gran vendedor de humo, que no te haga pensar que 1.300 millones de personas o 1.300 y pico millones de personas, casi 1.400 ya, te van a ser un mercado absolutamente que te va a abrir las puertas, ¿no? Y eso es importante con un socio local que conoce el mercado y que sabe, además, filtrar qué proyectos pueden ser válidos o no. Yo en mi experiencia, por ejemplo, últimamente en China, sí estoy viendo que las aceleradoras de negocios allí, es decir, digamos, networks de inversores que están buscando proyectos que ellos no tienen o en los que ellos no son especialmente buenos y que se pueden adaptar de emprendedores españoles, ¿no? Y de startups españolas. Vemos que sí es importante filtrar, crear esos filtros donde realmente ellos puedan establecer, vale, este proyecto va a tener futuro en China, este proyecto no va a tenerlo. ¿Y cómo establecemos relación entre las dos partes? Nosotros vamos a ayudar a expandiros en las ciudades de segundo y tercer nivel, que eso es muy importante, ¿no? A veces nos centramos en Shanghái, en Pekín, en Shenzhen, etc. Y al final China es un, como decías antes de Hainan, ¿no? Hay muchísimas provincias que casi no conocemos y que tienen un crecimiento exponencial. Shandong, la provincia de Shandong, etc. Entonces, bueno, creo que es importante por ahí el ir acercándose a esos, establecer relaciones entre el ecosistema de emprendimiento español y el ecosistema inversor chino, que van a tener cash, porque una de las ventajas que tiene China actualmente es que el cash está ahí, el efectivo está ahí, la capacidad, el capital está ahí. Y eso es algo que a veces es lo que nos falta aquí en España, ¿no? Y eso nos hace enlazar un poquito con esos empresarios chinos. Ahora estamos hablando del perfil, del perfil del turista chino, del emprendedor chino. ¿Cómo veríamos eso ahora, su presencia en España? Porque hasta hace poco, digamos que China era un país tremendamente exótico, que se reducía a restaurantes, a cuatro tiendas, bazares, etc. Pero se ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en ese desarrollo del empresariado chino en España? ¿Qué idea tienes? Como sé que nos queda poco tiempo, y yo en este tema tampoco soy de decorar las cosas, yo sinceramente tengo miedo. Y tengo miedo porque el crecimiento, incluso ante una pandemia, ha sido exponencial. Estamos hablando de que antes era algo muy poco común, pero estamos hablando de que las propias consultoras que están trayendo a empresarios chinos a España son chinos. Estamos hablando de que ya hay despachos de abogados solo de chinos. Estamos hablando de que ya ni siquiera se apoyan en socios españoles, ¿no? Para llevar lo que es la estrategia de internacionalización de China a España. Por tanto, esta es la realidad a la que nos enfrentamos. ¿Oportunidades? Ojo, hay muchísimas y creo que es muy necesario que la relación España-China, sobre todo en el ámbito empresarial, se refuerce con los dos puntos de vista. Ajá, perfecto. Yo me encuentro en el día a día en el trabajo, ¿no? Que ya no solo somos las consultoras de siempre compitiendo por captar al chino, por nuestro know-how, por nuestro desempeño, sino de que ahora nos estamos viendo compitiendo consultoras españolas con chinas por traer a los propios chinos. Esa es la realidad. Claro, bueno, es un, digamos, un proceso habitual, ¿no? Cuando tenemos una economía global, una interrelación entre países tan grande, es lógico que esto, bueno, pues surja esa competencia que, bueno, de alguna forma no existía hace, yo iba a decir diez años, pero yo creo que incluso hace cinco años era más difícil, ¿no? Pero sí existe ese componente. Y en otros programas tuvimos aquí a Estela, por ejemplo, de China Club Spain, tuvimos a diferente gente que está en ese entramado. ¿Cómo ves tú la adaptación de esos empresarios, empresarios y profesionales chinos? Porque no solo son empresarios, sino que trabajan en consultoras, en empresas de servicios, etcétera. Y vemos que esas entidades que compran, además muchas veces empresas españolas, si nos vamos al sector de conservas, vemos cómo están comprando empresas en Galicia, del sector lácteo, etcétera, etcétera. Hay muchísima presencia ya vitivinícola también. Digamos que están comprando empresas ya un poco como forma de inversión y como hicieron en los años 80 y 70, pues las empresas americanas. ¿Cómo ves la presencia y tu experiencia y nuestra experiencia con nacionales chinos, por decirlo así, en instalarse aquí como emprendedores y como profesionales? ¿Cómo los ves? Y no sé cómo podría haberlo. No, entiendo totalmente el punto de vista que quieres que te traslade. Lo primero de todo, la Estela, sí, la conozco bien y es el claro ejemplo de los chinos que vienen a España por tema empresarial, por tema de compra o simplemente que vienen de relocation. Y yo lo veo, que en general se cree que el chino que viene a España, que hace una compra, viene a imponer, a imponer su cultura, a imponer, a no relacionarse. Yo sinceramente no creo que esto sea así. Esto se ve muchísimo en las reuniones de networking, en los distintos clubs españoles, chinos que tenemos en Madrid y se ve que ellos tienen interés en la cultura española, que tienen interés en adaptarse, que tienen interés en conocer cuáles son nuestras costumbres e incluso ser parte de ellas. Y yo creo que eso también es una realidad interesante, precisamente a que no creemos esa distancia o esa brecha entre los chinos empresarios que se vienen a España y los españoles que estamos aquí. Esa es mi experiencia personal de cómo yo lo veo en ese sentido. Sí, además el hecho ya de que muchos empiecen a ser segunda generación, eso ocurre probablemente muchas veces con la inmigración en muchos países. La primera generación es de adaptación y la segunda ya está totalmente integrada. y muchos de los contertulios y de las relaciones profesionales que tenemos son ya con chinos de segunda generación, que a veces a mucha gente les sorprende que tengan acento madrileño, acento andaluz o cosas por el estilo. Y ya es algo que ya tenemos interiorizado los que trabajamos nuevamente con ellos y son españoles igual que los gallegos en su momento fueron a Estados Unidos o a Centro Europa. O sea que es muy interesante. Bueno, pues yo creo que hemos tocado ya algunos de los temas más interesantes. Es una pena, de todas formas en nuestro programa siempre vamos a contar obviamente con voces autorizadas que sobre todo nos hagan comprender mucho más estas relaciones entre ambos países, relaciones de negocios, pero también conceptos que son importantes a la hora de las relaciones personales y relaciones culturales entre ambos países. Y yo creo que hoy nos han quedado claro tanto en el área de turismo como del emprendimiento como esa comunidad de chinos y directivos y profesionales que vamos a ir viendo en sucesivos programas. Y lamentablemente como solo tenemos media hora Laura, pues simplemente agradecerte tu presencia. ¿Vale? Obviamente volveremos a contar contigo en sucesivos programas para que nos vuelvas a dar tus visiones y cómo va evolucionando además esta relación y bueno, simplemente nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por esta iniciativa, por volver a juntarnos a todos y sinceramente con muchas ganas de que dentro de poco podamos hacer este tipo de acciones de manera offline. Perfecto, eso es importante también, volver otra vez a la vida normal. Seguiremos utilizando nuestros Zoom y nuestros programas de streaming, pero tenemos muchas ganas ya de poder ir a algún seminario real o alguna reunión de negocios real donde podamos otra vez vernos en persona que ya casi ni nos vamos a conocer. Pues muchísimas gracias por tu colaboración y ya nada más a todos nuestros oyentes. Obviamente este programa será retransmitido por nuestro canal YouTube, lo tendremos en Facebook China Markets y además lo tendréis a vuestra disposición en los podcasts diferentes de Spotify, de iVox, de Google Podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos el próximo jueves a las 12 del mediodía. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, Laura.